Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Silent Hill 3, continuamos con el capítulo 2, sin más gente espero que lo disfrutéis, estando en tica joyita del género del terror, si así no sabéis de apoyarlo con vuestro linkazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para amor, y sin más, nos vemos durante el vídeo, hasta ahora. Brutal tú, ahí está, ya hay que usar la perchita, ok, y por aquí no hay nada, el techo cuelga una escalera, Vale, pues por aquí la perchita, ¿no? Entiendo Destiny Evil 0 no me gusta, el Code Verónica no me gustó, y el Destiny Evil 0 quizá me gustó hasta menos, cuando lo jugué en su momento, o sea que no lo creo Vale, vamos a ver, tómate una de estas Buenas SLCBS, titán, vaya nombre me llevas, eh, me cuesta traducirlo, pero vamos Bueno, pronunciarlo O sea que es que no te salen en el mapa algunas puertas Pues te cagas un poquito en eso, ¿no? Porque habrá algo así aquí, esto no es un hospital Por tantas tardes divertidas que nos has dado Sexting Welcher, mil gracias por ese segundo mesazo, titán, bienvenido Senju Bienvenido por segunda vez No puedo ver nada, no puedo oír nada Me pregunto qué era eso Creo que he oído alguien decir papá Hostia Joder A ver Miramos mapa Aquí solamente hay una puerta ¿Qué tal? Uf, está petadísimo este juego de enemigos, eh Mucho más que en los otros elengil, tú Un momento Corre Coge, coge eso, coge eso Vale, buena Algo por aquí Para guardar pari Vale Vale, aquí salgo A esta habitación Vale ¿Esto qué es? Tengo una nuez La última vez que vine aquí había un bonito anillo de plata Lástima que haya desaparecido ¿Eh? Y he vuelto al pasillo de antes Vamos a revisar por aquí Vamos a revisar por aquí Joder ¡Ay, Dios! ¡Móvete! El sensor no funcionó Vale Corre Esta es la que abrí ya, ¿no? No Que abrí es la delante Hostia, ¿desde dónde me ha dado, tú? Cuidado, cuidado Vale Esa puerta roja de ahí Tiene pinta de que se pueda abrir Vale, esta sí que es la que abrí antes Este loco está roto No puedo abrir la puerta No veo nada, tú Joder Pues Pues algo falla aquí, ¿eh? Esa es la de los bichos, quizá, ¿no? No he podido verla bien No he podido verla bien La de los bombos No El camineano y un brazo y un torso de maniquí. Sé que es solo una muñeca grande, pero tiene un aspecto asqueroso. Pues no, aquí no hay nada. Vale, un momentito. ¿Puedo combinar aquí algo? No, no. No cuela. Que no es tiro fácil. Joder, macho, pues no será porque no estoy guardando las balas. ¿Sabes? Pero es que no queda otra. No queda otra. Hay que ver qué pasa aquí. No hay más salas. Estamos otra vez como antes. En el mapa, al menos guiándote por el mapa, está todo visto. Entonces. Ascensor cerrado. Escaleras, ¿no? No, quizás. Puedo subir. Vamos a subir primero. Qué rico, ¿no? ¿Qué es esto? Perro a la brasa. ¿Quién demonios haría algo así? Y sobre todo, ¿quién demonios se lo comería? Hay algo en el estómago del perro. Tengo una llave caliente. Y el Rift y Tami, iré por ese segundo mesazo. Bienvenido al canal, loco. Zenyu. Bienvenido. Llave caliente. No. Ah, solo me deja usar. No me deja investigar. O sea, examinarla. O sea, examinarla. Tengo una llave que será seguro para la puerta de abajo, ¿no? Fijo. Vamos a ir por aquí. Revisamos mapa. Vale, tenemos a la izquierda cositas. La música es brutal, ¿eh? Te taladra. Qué raro, ¿aquí no hay nada? ¿En serio? ¿Qué metes aquí para qué, entonces? Seguro que no hay nada aquí. Rarísimo, ¿eh? Está cerrado. La puerta tiene una media luna roja y una bolladura redonda. Joder, macho, ¿no? Que no se para el juego, ¿eh? Cuando están leyendo. Bueno, igualmente, no tengo la llave para esa puerta. Vale, bajamos. Vale, vamos a ver ahora, entonces... La puerta de ahí. Atravesamos por aquí. Y la puerta de aquí. Estaba, si mal no recuerdo, aquí a la izquierda. Vale. Elisotónicas, me llaman, locos. Hostia, la tubería. Guay. No sé por qué me da que lo que hemos visto al principio del juego es como el futuro o algo, ¿no? Tiene pinta. En la pared hay un menú. Parece que esto fue antaño un café. Vale. Por aquí bloqueado. Ok, no hay puertas. Ok, no hay puertas. ¿Qué no hay aquí? Voy a intentar estrenar el palo. A ver qué tal va. No hay otro más, ¿no? No hay otra más, ¿no? Me ha esquivado, tú. Vale, revisamos todas estas puertas. ¿Veis? Son puertas que no salen, tú. No salen en el mapa, estas puertas. Menos mal que están cerradas. Aquí va a tocar usar la lejía. Detergente. Dicen Titan, gracias por esos 10 bits. La habitación es brutal, sí. O sea, es lo que os digo, que a mí me cuesta creer que esto sea de Play 2, ¿eh? Sinceramente. Me habéis dicho por ahí que se juega mejor en la versión en ANCED, esa que creo que hay para PC. Pero yo me acabo de enterar hoy que eso existe para PC, ¿sabes? Sabía que existía, pero pensaba que la habían sacado para consola, para Play 3 y eso, no para PC. Con esto, ¿no? Con esto, ¿no? Esto con esto. ¿Cómo se combina? ¿Ya está? Ah, vale. Sí, que aquí era diferente. Tenía que combinar y luego darle a usar. Vale. A ver... Y ahora estoy aquí. Vale, pues revisemos. Hay aquí una puerta. Suena, ¿no? Vale, ahí hay un interruptor. Vamos a verlo. Dejad. ¡Feliz! Muchas gracias, amiguita. Tenyu y Limax por estar por aquí siempre. Y gracias por esos pedazos de 1000 bits. Tenyu, por tu apoyo. Como siempre. Tances. Estoy una visa cuando empieza el directo, ósea media hora más tarde. Va un poquito raro. La verdad que sí. Fiquen. Amiguita. Pero bueno, también pasa en YouTube. Eso, o sea que... Igual la he liado, eh. Alan Wake sí, lo probé hace mucho. O sea, me lo pasé hace mucho, que diga. Esto me quita vida, ¿no? No pienso seguir, además es calofriante y peligroso. Tiene que haber una manera. No puedo apuñalarlos uno a uno. Algo de insecticida me iría bien. Se ven aquí, ¿no? Vale. Un lanzallamas. Por aquí esto está visto, locos. Pero te dice, está vacío, ya está. Y con esto me cargo a los bichos, ¿o qué? ¡Hostia! Tiene pinta, eh, que va a funcionar eso bien. Antes lo he usado para hacer gas. Mejor que no meta demasiado la cabeza. ¿Quién sabe lo que queda ahí? Ya ves, las he reventado, eh. Vale, a ver qué hay por aquí. Puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. ¿Qué suena, tú? Alguien llorando, eh. Esto sirve para distraer a los enemigos. No lo estoy usando, realmente. Esto es enorme, eh. Los Silent Hill, gente, ya... De haber jugado el 1 y el 2, me ha quedado claro que son los juegos de las puertas. Hostia, ¿qué tal? Vale, un momentito, salimos. A ver qué hay por aquí. Cerrado. Vale, ¿y esa sala cómo es? Vale. Cuidado. Ahí hay que una puerta rara, eh. Por ahí volvemos a lo que es el centro, ¿no? Vamos a revisar primero todo esto. ¡Diuksu! Tres mesazos ya, mil gracias. Compañero. A tope. Un juego de Annabelle aprovecha el boom. No, ahí. Muchas gracias, loquete. Bienvenido ya por tercera vez al canal. Tenju. Vale, por aquí no hay nada ya. O sea, que sí o sí es por ahí, ¿no? Por la puerta mágica. Vale. Vale. Vale, corre. Hostia, que hay aquí un precipicio. Cuidado. Mierda, al final me ha dado. Corre, todo. Ojo con ese, ojo con ese, ojo con ese. Oh my god. Son dos. Me revientan, eh. Estos revientan que flipas. Muy de vida. Amarelo. Corre. Al abierto. No es mal. Vale. Esto huele a puzzle. A ver. Aquí parece que tenían a alguien, a gente atada o algo, ¿no? Vale, puedo guardar. No me ha dado tiempo a leer lo que ha dicho. GG's. Vuelve a decirlo. No, ya no lo hice. Vuelve a decirlo. No, ya no lo hice. No, ya no lo hice. No, ya no lo hice. Vale, esto es un atajo ¿Y qué? Me desbloquea aquí este atajo ¿Y qué, loco? Hay más cositas Ahí por ver, ¿eh? Las escaleras esas hacia abajo y demás, ¿no? No, pero por aquí Realmente Es por el otro lado Por aquí, ¿no? Cuidado, 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 cuidado No Unirral 27, bienvenido al canal Zenyu Por ese pedazo de Prime, Titán Espero que disfrute del directo, por supuesto Vale, observemos mapa ¿Vale? Estamos aquí ¿Y ahora qué? ¿Vale? Porque tengo todo cerrado Me desbloqueo ese atajo ¿Y qué? No tiene sentido, ¿no? Que me hagan venir hasta aquí Para volver al mismo sitio Algo tiene que haber aquí Que me estoy dejando No sé el que Pero algo tiene que haber aquí Que me estoy dejando He visto todo esto Al final me matan, tío ¿Qué mira aquí, tío? Ah En medio de la plataforma Hay una especie de torno Aquí hay una especie de torno ¿Y qué? Ah, la nuez La nuez La nuez, la nuez, ¿no? Fijo La nuecesita, weiss No hay nuez No hay nuez en la cáscara de nuez ¿Sólo una joya? Tengo un ópalo No me deja tampoco Es solo un tipo de joya Que no viene de la luna Estaba dentro de la nuez Una vez hecho esto Ahora sí Nos vamos por aquí Y entiendo que habrá que bajar ¿Dónde están las escaleras? ¿Cómo has llegado aquí, tú? ¿Y seguir por las escaleras, no? Ah, no, por aquí Por aquí Cuidado 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 Voy a dar la vuelta entera Porque están los bichos de mierda Vale Vale Joder, ¿cómo está todo ahora, tú? Está petado todo, ¿eh? Me cago en todo, tú. Cuidado. ¿Cómo vamos de vida? Amarillo. Dale. ¿Cómo esquiva la rata? Es que no veo nada, tío. ¿Cómo esquiva, tú? Nice. Vale, entiendo que es por aquí, ¿eh? Vale. Ahora. Con esto hay que subir para ponerlo en la puerta esa de la media luna, ¿no? Supongo. Bueno, hay que bajar, creo. No, no, hay que subir, hay que subir. Por aquí, recto, no. Corre, corre. Buena. Sí, hay que subir, hay que subir. Vale. Quita, no me bloques. Venga, tú. Si te parece, sigo leyendo mañana. ¿Sabes lo que te digo? Me ponen ahí la Biblia, tú. Una fábrica no es un centro comercial. Pasa que un poquito cambiado porque hemos pasado al plano de... Silent Chill. Silent Chill. Hay por aquí un perrete, ¿no? O es un... Gran acuajo de esos raros. Eso no está abajo, quizá. Tiene pinta que va a ser por ahí, ¿no? Revisar todo bien porque como no hay... Como hay puertas que no salen... Mismamente esta. Vale. Hay un bicho por ahí que no veo, ¿eh? La de aquí se baja. Vaya pozo, tú. Ni el de los haters. Bueno, el de los haters es parecido, ¿no? Si es la primera vez que jugó el Silent Hill 3. Hostia. Hostia. Se viene, se viene. Eh, eh. Boss. Ya, primer boss. Joder. Bueno, llevamos dos horitas, ¿eh? A lo tonto. De juego. Hostia. La segunda vez. Que bien. Vale. Eh... Primeramente... ¡Oh, Dios mío! Vale, que se mete por los agujeros, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Hay que darle con la boca abierta... ¡Mierda, me has reventado, tú! ¡Espabila, espabila! ¿He muerto o no? A ver, un momentito... Vale, no voy mal de vida... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ya está! Parecía más de lo que es, ¿eh? Parecía más de lo que es... Estoy jugando en normal... La música que invoca... Bueno, a ver, es el primer boss también, ¿no? Pero yo que sé, lo ves ahí tan grande tú y dices... Facilito... O sea, va a estar difícil... ¿Qué? ¿Qué? Es como antes... ¿Estoy de vuelta? ¿Esto de notas qué es? Ah, vale. Ok, pues hay que ir viendo, ¿no? Si estoy aquí, vamos a ver todas las puertas. Bueno, por ahí tiene pinta que es, ¿no? Sin más. También da miedo, ¿eh? El centro comercial así cerrado, tú. Sin nadie dentro. Aquí no puedo entrar. Aquí sí. Vale. Y nada más, ¿no? ¿Qué hay aquí? Para guardar pari. El Silent Hill 4 es el de Room, ¿no? Por aquí podré salir, supongo. Vale, me han dejado algo atrás, creo, igualmente. ¿Qué? ¿O no? Tiene unos ojos verdes tú, pero hasta lo blanco del ojo lo tiene verde, el pavo. Sí, mira, pues tres meses. Loco, no veas cómo pasa el tiempo, ¿eh? Muy gracias, Sazon Titan. En este tercer mesazo, bienvenido. Claudia? Thank you. What about her? Tiempo bola. ¿Qué? Si, ¿qué? ¿Qué? Si, es el momento. ¿Qué? Mira. Solo, yo solo fui contratar para encontrarte, no estoy en el lado de nadie, no sé nada de esto. ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Sup? ¿Qué fue? Este también es otro de los que quedan atrapados, ¿no? En Silent Hill, igual que en el 2. Porque si los ve. ¿Qué es tan especial para ti, ¿no? Si yo no sabía eso, no sería tan confundido, ¿no? Pero sé que hay algo. Algo que he estado detiendo y olvidado por un tiempo. Se viene parte del metro, ¿no? Hasta el siguiente de Raptor, Titán. Tiene pinta, ¿no? Que se viene parte en el metro. Mierda. No hay mapa. Vale, vamos al primero por el otro lado que hay. La versión HD es mierda. Igualmente esta es la versión de Play 2, ¿eh? No es la en Anzette. Vale, vamos a ir por allí. Menudo silencio, sí, sí. Y el eco de los pasos. Ooooo. parece que nos salimos aunque incluso sin mirarlo no sé cómo he encontrado el camino a casa voy a coger el tren de Bergen Street en el andén 3 andén 3 ha dicho, ¿no? pilla mapa obviamente hay que investigar todo bien mapilla del Metrini vale, hemos visto todo por atrás estamos aquí, hay que revisar esta puerta cerrada dos bajadas ¿hay un león aquí en el metro o qué? madre mía es por ahí, ¿eh? por donde tenemos que ir igualmente vamos a ver todo se viene, se viene y cómo la sube también la sube muy raras tú, vaya movida más rara, ¿eh? eso de que jueguen con escenarios que son muy parecidos entre sí en plan, por ejemplo, metro escuela hospital etc, me vuelve loco, tío porque claro, son mil puertas pasillos muy parecidos te pierdes, tú si no fuese por el mapa vale, aquí he vuelto donde antes por aquí subo vale, y es por ahí, ¿no? hemos dicho, no esto es otro andén hostia, joder que susto, loco y es por ahí, ¿eh? y es por ahí que no pare el juego cuando lees brutal, ¿eh? igualmente aquí abajo no parece que haya nada, ¿no? vale, hay dos escaleras me voy a los confines este te gustó más que el 2 yo es que en el 2 no me enteré nada de nada, tú y en el 1 me enteré pero gracias a vosotros que me explicasteis un cascanueces vale 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 hostia, hay aquí un tío frito, ¿eh? en esto lo he quedado por trastos por aquí no puedo pasar vale pues ahora sí hay que irse tengo un cascanueces quita, campero lleva ahí desde que he bajado tú vale entonces ahora sí hay que volver supongo donde nos interesa, ¿no? por aquí se une con eso de allí vale ahora hay que subir supongo por aquí y esto me dejará cerca de donde tengo que llegar, ¿no? a ver que era ya me he perdido, tío a ver por aquí y por aquí y por aquí, ¿no? eso es esto lo leí hace mucho tiempo esto lo leí hace mucho tiempo pero es una revista ocultista me pareció un montón de basura aunque no está mal si uno la lee por diversión las almas de aquellos que murieron de repente por suicidio o accidente no se dan cuenta de que han muerto a veces se quedan y rondan ese lugar en particular estos espíritus han perdido los sentidos y recuerdos humanos y sólo pueden sentir una y otra vez el dolor y la tristeza del momento en que murieron el dolor puede ser tan intenso que busquen salvación en los humanos o envidian a los humanos sus vidas en esas ocasiones pueden poseer a los humanos sitios conocidos como lugar de suicidios o área de alto riesgo de accidente suelen tener la culpa uno debería tener cuidado al acercarse a esos lugares sobre todo el día o en la época en que tuvo lugar la muerte si uno no quiere que le ocurra también claro qué miedo tú pero esto es la plataforma cuatro tengo que ir a la tres igualmente por aquí supongo que podré ir a la tres también no 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 puedo cruzar de verdad no puedo subir pues entonces es por la vía te escucha feo, si un poquito ah vale, que la 3 es esta de aquí delante pues no se ve nada hostia que me dices tú he muerto madre mía tú me has hecho papilla primera muerte pero como son tan capullos te dejan bajar te dejan bajar ahí sin aviso y sin nada tú pla hay un periódico encima de la máquina de billetes accidente fatal en Heathrow street a eso de las 11 pm del día 4 un hombre que esperaba un mes más siguiendo a este titán bienvenido loquete vertender cuatro mesazos ya muchas gracias loco zenyu bienvenido un mes más gracias por tu apoyo al canal a ver que decís del diario este un hombre que esperaba en el andén de la estación de Heathrow street cayó a las vías y resultó decapitado por el tren que hacía su entrada con destino al ST Renata College vale a San Renata College supongo que se refiere la víctima falleció al instante la policía investiga si se trató de un accidente o de un suicidio pero según varios testigos la víctima no estaba ebria y pareció saltar a las vías deliberadamente de modo que se tienen serias sospechas de que de hecho se trató de un suicidio la identidad de la víctima sigue sin conocerse tenía aproximadamente unos 40 años medía un metro ochenta y vestía chaqueta negra el periódico es de hace cuatro meses ¿qué hace aquí ahora? todo visto ¿vale? por aquí arriba entonces bueno me falta por ahí una puerta que sería esta que también está cerrada no todas las vías son insta kill creo es que ya te digo si no pillas vía no hay otra alternativa ya que llovea joder otra vez que susto hombre es que aquí hay bichos tío no le veo yo mucho sentido a esto hay bichos aquí no puedo bajar a la vía mierda ¿por qué no le das? no veo nada tío la cámara me mata ¿eh? no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hace cuándo empecé a jugar? Hace dos horitas y media ¡El Shirlero! ¡Bienvenido al canal, Titán! ¡Muchas gracias por ese pedazo de Prime! ¡Zenju! ¡Bienvenuto! ¡Espero que disfrutes el directo! ¡Muchas gracias por tu apoyo! ¡Máquina eres! ¡Gracias, Titán! ¡Bienvenido al canal! ¡Bienvenido al canal! Vale, a ver... Aquí bajé a las vías antes y palmé ¡No! ¿Por qué saltas? ¿Estás tontita o qué? Ahora sí subes ¡Madre mía! Entonces a lo mejor Tengo que pasar al otro lado del muro A ver... ¡Rápido! ¡No, mueres, tío! ¿Qué dices, loco? ¡Mueres instantáneo, además! ¡No, más! ¡What the fuck! Eso que yo ahora supongo que es el fantasmico, ¿no? ¿Quiere que me mate el tren o qué? No entiendo No entiendo ¿Pero esto qué es? ¿Es un juego o es un juego que hay que jugar sí o sí con guía? Porque no entiendo Estoy como antes No entiendo qué tengo que hacer No entiendo qué tengo que hacer ¿Para qué sirve lo del fantasma, entonces? ¿Para qué? Sequea las vías, regresa y lo tira a un fantasma Y ya está Al laberinto del fauno suena Vamos, no entiendo No entiendo, no entiendo En fin Espérate Ve a guardar No tiene sentido Ninguno No tiene ningún sentido El fantasma es un easter, eh Ah, bueno Es que como me lo habéis pintado En plan Genu tira hasta el final Te empuja el fantasma Y ya cuando te tira ahí Es por donde tienes que subir O algo así he leído por el chat Esta Madre mía Costó Una vez que aseguran Las puertas están fijadas Con un tornillo y una tuerca La tuerca está bien atornillada No puedo girarla con las manos Vale El cascanoites Tres Tres horitas de taconeo Tengo ya la cabeza Tú Taladrada Con los tacones Vale, ahí se puede entrar Vamos a revisar por ahí Por ahí atrás A ver ¿Qué tenemos? Escucha al león Otra vez Es que La movida Es que esa puerta Voy a bajar A ver Esa puerta Yo ni la había visto antes Si yo la hubiese visto antes Esa puerta Al momento que pillo el cascanoeces Digo Hostia, eso va ahí Pero es que yo no la había visto Esa puerta Que a lo mejor he pasado por ahí ¿Sabes? Pero no la he visto Contra el incendio No lleva a ninguna parte Lo que viene siendo Gigantesco ¿No? Pero gigantesco Vale Por aquí Y tal Vamos a ver primero La otra vía Aquí fue donde palmó El fantasma Que iba Hacia el colegio Pues no hay nada aquí Hay un bordisquito Muy riquín Aquí no hay nada Y arriba no me dejé nada Gente Cada bicho lleva una bocina Vale Vale Aquí sí queda claro Que hay que bajar Corre No te creo No te creo Pero como son así De perros Tú Ah, subí, ¿no? Subí Menos mal, chaval Como son así De perros Chaval Brutal Tú Flipo Llegó a morir Tú Y dejo el directo Lo dejo por aquí El directo Ya lo digo Se iba a morir ahí Arriba me dejé algo ¿No? Tiene pinta Ahora vemos El este Vamos Llego a palmar ahí Y os lo firmo Que dejo el directo ahí Porque nos hubiese tocado repetir Desde el último guardado ¿Sabes? No lo coge No hay que coger eso ¿O qué? Ahí Cartucho de escopeta Escopeta Una caja envuelta Para regalo ¿Será un regalo de cumpleaños? No, no lo creo Nadie que conozca Me daría algo así Pero me lo llevaré De todas formas Podría ser muy útil Contra los monstruos Ya están aquí los Los rijas, ¿no? Corre Corre Menudo infierno de metro Antes de sacar a pasar la escopetilla Habrá que farmar un poquito Balas Llega el tren Y no puedo subir Quizás por allí Por allí, ¿no? Voy a poner la rayada No, por allí no puede ser O sea, llega el tren Y no puedes entrar al tren Laberintos Laberintos Ah, que aquí puedo entrar Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ya tiene más sentido No, no tiene sentido Tengo que seguir, ¿no? Subir y bajar por allí El fintas ¿Has visto tú? Lo que hace el tener poca munición La última puerta del vagón A ver lo siguiente La siguiente parada Porque dudo mucho Que sea nuestra casa, ¿no? La siguiente parada Que va a ser El propio tren Y un periódico En el asiento Los mismos viejos Y aburridos artículos Vamos a guardar El símbolo dibujado En el suelo Espero que no me caiga Una maldición por pisarlo Vale Vale A ver Hostia Vale Vale Me da cabezazo Mete la mierda esta Estoy herida Bueno, no mucho Lo que estoy es cansadita No me da cabezazo Hostia Hostia Este es más grande, ¿no? Hostia Voy a intentar hacérmelo con esto La cámara es mortífera Dale Dale ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? Cuidado Cuidado No veo nada, tío No veo nada Me estoy dando Para estabilizar la cámara Amarillo otra vez Amarillo otra vez Hombre, fija Viene ya Viene ya De serie Lo que pasa Lo que pasa es que le das Al L2 Y es como que Estabiliza Pero va un poquito Como quiere La verdad Vale, cuidado Este es de los tochos Hostia Vaya cámara Vaya cámara Vaya cámara Estoy muerto Estoy más muerto Estoy en amarillo todavía Estás tontito ¿O qué? Sí, qué digo, ¿eh? ¡Que te mueras, loco! Cuidado, cuidado, cuidado Ya no No moría, tú What the fuck Hay que equipar la pipa, ¿no? Y aquí, por lo que veo No se andan con bromas Vale, hay algo ¿O no? El tank de Left 4 Dead Hombre, puzzles De momento Han están facilitos La cámara, tío Sí que hay veces Que me pone nerviosete Vale, hay aquí Para guardar Estación desconocida O ficticia O sea, yo le puedo dar Bueno, aquí no me deja Realmente darle Pero tú cuando ves que La cámara Te está cortando visión Tú le das al L2 Y pues se ve O sea, te... ¿Veis? Se le doy al L2 Si miro para allá Le doy al L2 ¿Veis? Pero hay veces Que eso no funciona muy bien Cerrojo roto Le doy ahora al L2 Hostia O sea, no se le doy al L2 Ojo con esos, ojo con esos. No tengo mapa de aquí, eh. La primerita en la boca. Necesito mapa de aquí, eh. Porque si no, mal asunto. Apurando. Hostias, ¿y esto? No vamos a reír ahora, eh. Más pita. Mazaco. Lo típico que le metes así en la boca tú y tienes que pisarle con la pierna y tirar para atrás para sacarlo, ¿sabes? ¿Qué haces, unicornio? Vale, a ver. Revisamos. Pues no me ha dejado nada, parece, ¿no? Pensaba yo que me estaba dejando mil puertas, pero parece que no. Uh, esto suena muy gordo, eh. ¿Qué es esto, tú? Vale, es un... Es uno de estos, pero en grande. Lo que pasa es que es muy lento esto, eh. La. 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 Lo aguanta dos golpes la misma esta, de bicho Arandu, danme gracias por lo diez bitazos. Unyu. a ver dónde estoy os dais cuenta, ¿no? como este juego juega muchísimo con eso bueno, este y todos los Alan Hills todo mapas muy parecidos a niveles muy parecidos con mucha puerta para que te pete la cabeza a ver, vamos a pillar esto estos creo que son los de las agujas abortemos plan es que no sé por qué hay algo que me dice que había algo ahí al final del pasillo ese no sé por qué me da escuchan otra vez lloros vale no sé por qué que tipo de máquinas está parece que ya no funciona unas escaleras que bajan aquí hay un montacargas cómo puedo hacer que funcione y aquí falta algo esto puede ser el depósito de combustible pero no contiene nada combustible le falta eso agua el agujero está lleno de agua sucia así no puedo bajar hay que encontrar algo para drenar eso otra sala al lado seguro que es esa parece que queda algo de queroseno en el calentador si tuviese algún tipo de contenedor me lo podría llevar ok lo guardamos y hay que buscar algo para pillar eso tío estoy jugando la versión de playstation 2 compañero de momento la parte que menos me ha gustado gente la del metro había enemigos casi mucho lío la boquita la del inicio del centro comercial está muy guapa la verdad esta no me desagrada cuidado, cuidado, cuidado encontraron un recipiente todo cerrado por aquí volvemos hay una trampilla ahí mierda hay una trampilla ahí que me ha dicho que está oxidada saco ojito con eso es que yo también lo escucho fuerte gente el juego yo creo que lo hace a propósito yo también lo escucho tri alto de hecho he bajado el sonido del juego antes lo he bajado un poco más vamos a revisar por aquí arriba tres horas calla loco madrecita el tiempo bola nada que valga la pena roto ok bueno sanford mil vitazos que descanses un abrazo gracias por pasarte y por tu apoyo siempre que ha sido eso nada aquí está todo visto todo cerrado vale pero 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 ahí hay una puerta hay un par de puertas sin abrir pero no se puede hacer de momento vale falta eso de ahí pero como he llegado antes ahí la parte central tengo que dar toda la vuelta vale ok un momentito gente me voy a quitar para ir más rápidos vamos a curarnos y vamos a quitarnos esto y así vamos más rápidos vale y aquí no estamos ahora combatiendo joder que susto tú que dices eh cuidado vale por aquí hasta la siguiente sanford y tan gracias por pasarte casi vale por aquí tiene que haber un recipiente debería que es esto un recipiente vino en un lugar como este en fin será porque es oscuro y seco solo una de las botellas está vacía vale ya lo tenemos y por aquí me dan un huevo de eso de ternera tío que es para distraer a los enemigos pero no lo uso eso es que no sé ni cómo se usará vale a ver que hay por aquí algo balas de escopeta guay corre que me encierran corre que me encierran vale buena y por aquí ¿no? vale tres oracas se dejan puestos en el suelo pero nadie los usa vale y por aquí cerrado también ¿dónde era? aquí es que ya te digo tienes por lo menos en esta dificultad a lo mejor en dificultades más elevadas sí que es necesario usarlos porque te den menos balas o lo que sea esta dificultad con que jives un poco y tal de momento de bala voy bien me sorprende lo bien hecha que está la protagonista sobre todo la cara ojos y tal para ser un juego de play 2 tío vale bien con esto hay que irse a la trampilla ¿no? presupongo no creo que haya que echarlo en en la sala de aquí el tema es que ¿dónde estaba la trampilla? locos vale por aquí abajo aladere ya lo vas pillando hombre es que la anterior zona la del metro era muy de de morir una y otra vez ¿eh? ¿no? ¿en serio? ¿no va aquí esto? no pues sí que va a ir en la máquina corre quita quita vale no sé ha dicho aceite pues digo será para engrasar la trampilla el metro es un lío además aburrido tío porque no hay enemigos casi no tiene mucho sentido queroseno en el depósito de carburante no hay No, no, no. Madre mía. Le hecha pelotas, ¿eh? Vale, ahí. El buen alcantarillado. El buen alcantarillado. Ay, ay, ay. Esto huele a calma antes de tempestad, ¿eh? Esto me recuerda a la parte del 1 de las alcantarillas. Cuidado. Vale, hay uno ahí. Por aquí, Nanay. Como venga para acá, me bloquea ahí. Tengo que matarlo. Que me temo que es lo que va a pasar, ¿verdad? No. Ah, bueno, que puedo bajar. Vale, 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 vale. Podría armarra las balas. Vale, aquí hay dos puertas. Esta y la de aquí. Una patada. Sí, para asegurarse que sí, que está frito. A ver, cuidado. Vale, para guardar pari, locos. Guay. ¿Qué tenemos por aquí? Isotonic. Esto va a estar cerrado. Ah, ¿no? Uy, qué mala pinta tiene esto. Casi que me doy la vuelta, ¿eh? De momento. Vale, eso está abierto. ¿Y dónde da? Hacia allá. Vale. Pues, gente, vamos a guardar partida y lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Llevamos ya 3 horitas 15 minutos. No está ni tan mal. No está ni tan mal.